Florcita Los sacrificados Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Levanta las manos arriba Cho, 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 cho ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Así, así! ¡Toma, toma ya! No, no, no No sabes cuánto te quiero ¡Cuánto te amo! No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? Un día ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Un día ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Y nos metemos todos a ver ¡Pero suerte! Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas a mi lado Sin importar todo lo vivido Aquellos años que pasamos juntos Aquellas cosas que hicimos Te vas por ella, te vas con ella ¡Flor de cristal! Tú sabes Que nada dura para siempre Que en esta vida todo se acaba Es el destino que nos tocó vivir De toda la gente que está por el salón ¿Ah? ¿Dónde están los decepcionados? Y los decepcionados yo veo ¡Arriba, arriba! ¡Esa secrecita! ¡Flor de cristal! No, no, no No sabes cuánto te quiero ¡Es el sentimiento! No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? ¡Así! Por ti ando tomando Angustiada en el dolor ¡Salud! Sin ti en esta vida Aliada con el licor ¡Toma, tobe! Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor ¡El caniño siempre por delante! Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mí? Si te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Para mis padres queridos Tostajeo victoriano ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Baita! ¡Gota! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¿Dónde está la rica? ¡Gracias!